¿Y qué tal? ¿Qué tal te has sentido? Yo muy bien, muy contento. El auditorio es espectacular, cuidando todos los detalles, aparte de trabajar con dos pantallas, poder ver también los minutos que tienes de todo, ver al público, la sonoridad muy buena. Y yo contento, la verdad es que a mí me encanta actuar. Me acabas de decir ahora, ha sido sobre el uso de la geolocalización en el marketing online. ¿Exactamente la geolocalización social para qué sirve? Bueno, sirve para, como el resto de redes sociales, para compartir información, contenidos y para generar conversaciones. Solo que en este caso lo hacemos vinculado con el tema de la geolocalización, la importancia del dónde. Dónde estamos aquí ahora mismo, con quién estamos, en función de dónde estemos, podemos interactuar con nuestro entorno. Y a partir de ahí, si somos una empresa, ya podemos buscar herramientas de promoción o de venta. Y si no, pues simplemente a nivel de conversación o de conseguir redes de contactos. Entonces, realmente el objetivo de la geolocalización es más bien para monetizarlo que como una interlocución normal, ¿no? No, eso es el objetivo que quiere todo el mundo, que es vender. Pero el objetivo es el que tú pongas. Tú planteas unos indicadores, unos objetivos, y un poco lo que explicaba era, ¿quieres posicionamiento web? Tienes que trabajar junto a los SEOs de una forma determinada. ¿Quieres conversar e intentar convertir mediante redes sociales? Lo trabajarás por otra línea. ¿Quieres hacer estudios de mercado de bases de datos? Trabajarás con geomarketing. ¿Quieres innovar? ¿Quieres ser distinto a la realidad aumentada? ¿Quieres mejorar tu reputación online? Trabajarás otras herramientas. Depende. Primero es el objetivo y a partir de ahí defines con qué herramientas de geolocalización puedes trabajarlos. Y, por ejemplo, ¿de qué manera me puede ayudar la geolocalización para vender exactamente? Bueno, depende también del negocio. En principio, teniendo en cuenta que tenemos un negocio local, que tenga una dirección física, tenemos una serie de herramientas que podemos reclamar ese negocio. Es decir, oye, que eso me pertenece en Google local, Foursquare, Yelp, en Facebook, places, y a partir de ahí poner la información que nos interese y empezar a generar contenido de valor. Eso es como todo, como los embudos de conversión. A partir de contenido de valor sí que podemos promocionar, de alguna forma ser proactivos, y hacer specials, hacer ofertas, y de ahí podríamos pasar ya a la venta directamente. Si somos proactivos podemos lograr que el cliente compre por geolocalización, es decir, en función del sitio donde te encuentras. Claro, la geolocalización da la sensación, igual un poco desde fuera, que está como muy unida al móvil, ¿no?, a la tablet, algo que se mueve. Sí, realmente, bueno, es algo que lleva tiempo, no es de ahora. Antes geolocalización siempre ha habido con los satélites, a partir de los años 50, del siglo pasado, luego con el tema de los GPS también se desarrolló, pero un poco lo que se estandarizó, se popularizó el móvil, y a partir de ahí entra un concepto con mucha fuerza, desde hace unos años en Estados Unidos y ahora en España, que es Solomo. Es un mundo social, local y móvil. Es decir, nos compartimos información, redes sociales, atendemos al fenómeno local, y por otra parte, el tema de la movilidad. Todo eso lo hacemos gracias al móvil. Entonces el móvil sí que es la herramienta que nos permite decir dónde estamos, compartirlo con nuestras redes. El famoso 4G, este que acaba de lanzarse en España, ¿en qué afecta la geolocalización? ¿El famoso, perdona? El 4G. Ah, el 4G. La red es 4G. Sí, vale, no había oído. Afecta a nivel tecnológico, es decir, son mejoras tecnológicas que sí que puede hacer que haya mucho más capacidad de decir dónde estamos y que llegue de alguna forma mejor. Es un tema, es una evolución realmente tecnológica. Afecta igual que el satélite europeo que van a lanzar frente al de Estados Unidos. Bueno, son herramientas tecnológicas, pero no hemos de olvidar que siempre hablamos de tecnología como herramienta. O sea, lo importante es la parte humana. Simplemente la tecnología nos facilita hacer una serie de cosas. ¿Y qué clase de facilidades, por ejemplo, le puede ofrecer la geolocalización a un pequeño negocio tradicional que dice, voy a hacer el salto a internet? ¿Ese salto a internet habría de incluir algo en geolocalización? Bueno, desde mi punto de vista sí, porque lo que te va a permitir es utilizar la geolocalización como una herramienta de comunicación. Es decir, si yo tengo una dirección física, un teléfono, una tienda, con estas herramientas que he comentado, Google Local, 4Square, Yelp, Facebook, Lexis, incluso con Twitter, son poco las cinco herramientas más utilizadas de geolocalización social, lo que nos permite es tener el negocio ese offline, digamos, en lo local, llevarlo a online. Es decir, yo estoy, cuando una persona hace check-in, dice dónde está en tu negocio, realmente lo que está haciendo es vincular un espacio físico con un espacio digital, en la nube, que es global, que llegamos a dos mil y pico millones de personas potenciales que están conectados a internet. Y a partir de ahí lo que te permite es, de una forma sencilla, barata no, de tiempo, pero que no tiene un coste añadido, pues tener una presencia en internet, que yo creo que es importante. Yo creo que todo el tema de la geolocalización, Ara, que está bastante en boga, ¿hacia dónde crees que va el futuro de la geolocalización? Si nos ponemos a hacer un poco de adivinación, ¿qué ves de aquí a unos años? Bueno, hay varios elementos, los he comentado en la ponencia, por una parte el tema de realidad aumentada, si ahora los códigos QR que más o menos se conocen es coger un código y lleva del offline al online, es decir, lo que nos está diciendo es tengo el móvil, leo un código y me da información. La realidad aumentada es lo contrario, tenemos información en internet y nos la va a traer esa propia información aquí. Entonces eso es muy interesante porque a través del móvil lo que pasa es que aparece más información que al ser táctil puede ser interactiva, puedes interactuar con el móvil, con la realidad aumentada. Y eso de la realidad aumentada al final se va a vincular con datos, con nuestras redes sociales y con información, es decir, yo iré con el móvil o ahora veremos otros dispositivos mirando y en función de lo que vea, por geolocalización, mirá marcando elementos. Personas con las que puedo hacer networking, sitios donde puedo comprar, descuentos que me pueden hacer, rutas para ir a un sitio, todo eso va apareciendo. ¿Cómo aparecerá? He dicho con el móvil, pero hay varias superficies distintas que están trabajándose. Una es el iWatch, un reloj de Apple, que está trabajando para hacerlo a través del reloj y poder interactuar. Otra son las superficies tipo de tabletas flexibles. El iPad será flexible, ya hay pruebas, entonces es como un folio, tendrás un folio, pero interactivo. Y un poco lo que más está en boga ahora son las gafas de Google, las Google Glass, que sí que son gafas que a través de la patilla puedes ir moviendo y verás en pequeñito toda una serie de elementos con los que interactuar. Y ya está la beta, no ya no beta, sino ya está en marcha, lo está moviendo por ahí. Entonces yo creo que el futuro más tecnológico viene por ahí, por integrar completamente todo lo que es Internet en nuestra vida diaria y, como me he dicho en la conferencia, hacernos un poco más esquizofrénicos. ¿Has probado alguna vez las Google Glasses? No, no he podido. Es una foto de Javier Mejía, de un compañero de Valencia, que las ha probado y le he preguntado y la verdad es que estoy deseando. También Mr. Villa de Cubide también las probó. Estoy así un poco receloso diciendo, a ver cuándo me llegan a mí. He probado el nuevo Google Maps, no es lo mismo, pero bueno, también algo es algo. Bueno, pues cuando las pruebes nos cuentas qué tal. Sí, de todas formas ya lo probé. No fueron a Google Glasses, pero ya probé en un museo, me acuerdo, en Elche, localidad de Elche, provincia de Alicante, que ya tenían unas gafas, que las enchufabas con el iPhone y ya te ofrecían información. O sea, que eso ya existe, lo que pasa es que ahora se está popularizando. Pero realmente ya hace tiempo que existía eso. Qué guay. Muchísimas gracias, Gerson. Muchas gracias a vosotros.